¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes! ¡Préis! ¡Allez! ¡Allez! ¡Puede la mano! ¡Allez! ¡Préis! ¡Allez! ¡Attaquenna! ¡Gapa! ¡Gapa! ¡Pré! ¡Gapa! ¡Gapa! ¡Gapa, por favor! ¡Fait! ¡Ale! ¡Ataque! ¡Es tú! ¡ muerto de ataque ¡Especi構are! ¡Forte! ¡Predes! ¡Predes! ¡Ale! ¡Alte! ¡Attaque contra attaque! ¡Touche! ¡Fro! ¡Predes! ¡Predes! ¡Ale! ¡Non correcte! ¡Contra attaque! ¡Touche! ¡Puant! 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 ¡Ale! ¡No correcto! ¡A contra-ataque! ¡Puant! 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 ¡Ale! ¡Puant! 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 Perfecto. ¡Ale! Attaque. Dos. Puedo. En garde. Pré. ¡Ale! Attaque de la gauche. Pounden. ¡Ale! Attaque de la gauche. En garde. En garde s'il vous plaît. En garde. En garde. Mais allez... ¡Ale! Attaque de la gauche. ¡Touche. Poin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Hongar! ¡Pré! ¡Ale! ¡Atac, pareja, repuesto, no, repito, atato, touch. ¡Puerto! ¡Hongar! ¡Pré! ¡Ale! ¡Vete, pese! ¡Premier attaque, no! ¡Altre attaque, touch! ¡Puerto! 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 ¡La misma cosa! ¡Premier attaque, no! ¡Attaque, touch! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Pré! ¡Ale! La contra-attache, la contra-attache, touche, go. En gamme, prêts, allez. La contra-attache, la contra-attache, touche, go. La même chose, première attaque, non. La contra-attache, touche, go, marche, arrêt. On garde, prêts, allez. C'est toujours l'attaque, non. La contra-attaque, touche, point. On garde, prêts, allez. Attaque, touche, touche, point. En gamme, prêts, allez. Attaque, pareil, la réponse, touche, point. En gamme, prêts, allez. Attaque, attaque, sortie. On garde, s'il vous plaît. On garde, s'il vous plaît. On garde. Prêts ? Allez. Applaudissements. Applaudissements. ¡Gracias!